Bueno, desde hace un año atrás nosotros ya veníamos pensando en que queremos una casita. Queremos una casita. Mi guagua ya tiene el cuarto de sus sueños. También lo que les puedo decir es que no conversen a nadie sus proyectos, sus planes, sus sueños, hasta que se nos hagan realidad. Sacamos estas tranchitas para lavar. Mi guagua es muy fuerte y va a llevar los tres pulmones. Eso. No sé ustedes, pero para mí esto es una buena señal. ¿Qué más, mi people? ¡Holi! ¡Hola! Bueno, el día de hoy les queremos comentar algo muy, pero muy importante para nosotros. Antes de comenzar a decir esto, va a ser un video diferente a lo que hacemos de comedia. Bueno, desde hace un año atrás nosotros ya veníamos pensando en que queremos una casita. Era nuestro objetivo a comprarnos una casa. Estaba nuestra idea ya hasta que el día llegó. Sí, así como lo menciono. La verdad nos emociona bastante esto porque es un sueño que hemos tenido ya más de un año. Muchos han de pensar que esto lo hicimos de la noche a la mañana. Pues la verdad no. Ya venimos, como así lo menciona, hace más de un año atrás veníamos ahorrando poquito en poquito. Por eso es que también muchas veces en los videos han puesto que comprarán cierta ropa, que siempre andan con lo mismo y así. Sí. Pues estábamos haciendo un esfuerzo, cada centavito cuenta, digamos, entonces estábamos ahorrando todo. Por eso es que no nos comprábamos seguido ropita, no nos dábamos muchos lujos. Y aunque hasta ahora nos ven con esta misma ropa, es porque nosotros... Seguimos en nuestros sueños. No siempre nos van a ver qué bestia, bien cambiados de ropa, que con otra ropa cada video. No, porque nosotros también queríamos cumplir nuestro sueño de tener nuestra casa. Y así como lo comenta él, fuimos ahorrando, ahorrando. Vamos a irles conversando un poco de cómo fue esto. Porque la verdad hasta el día de hoy no me lo creo y pese a que ya son seis meses que estamos ya... No aquí, sino aquí apenas... ¿Cuánto tiempo vamos? Vamos recién un mes. Un mes, pero en el proceso de comprar, de hacer los papeles... Sí se demora. ...de requisito, entonces sí ha sabido demorar full. Y por eso es que nosotros no quisimos pasarnos de una, digamos, porque dijimos dar el espacio, hagamos las cosas con calma. No nos ilusionamos tanto ese momento porque queríamos que los papeles estén a nuestro nombre, nosotros no nos pasamos. Mi guagua ya tiene el cuarto de sus sueños. No está así tan bien arreglado, pero ya tiene su espacio que siempre nos pedía. Sí, nos pedía, nos decía, mami, ya quiero mi cuarto, ya quiero mi cuarto. Y yo decía, pero si algún día tenemos el cuarto de ella, ¿será que duerme en el cuarto de ella? Y pues sí, ya duerme en el cuartito. Un aplauso. ¿Cómo te sientes tú, Gakia? Bien. ¿Ya tienes espacio más cómoda? Es el primer día que amanecimos aquí en nuestra casita. Y miren nada más quién nos vino a visitar. No sé ustedes, pero para mí esto es una buena señal. Miren, ya está en mi manito, lo que pasa es que se cayó. Quiere salir, pero no puede. Es que aquí hay unas manchas y entonces está chocando ahí, pero ya le voy a sacar ya para aquí. No sé si estoy en el momento y en el lugar indicado, pero miren, aquí está. Y creo que es la mamá. Y llegaron los amigos, miren. Bueno, mi peque ya se fue a descansar porque el día de mañana tiene clases, entonces para no velar mucho. Y bueno, ahora sí vamos a comentarles desde el inicio cómo es que hicimos y todo. Vamos a tratar de resumirles un poco porque la verdad sí hicimos muchas cosas. A continuación, mi compañera. Espera, nosotros desde hace años anteriores fuimos ahorrando poco a poco el dinero y bueno, se fue dando las cosas y nos compramos esta casita. No todo el dinero que fuimos ahorrando, o sea, lo teníamos para pagar la casa. Cubrió, o sea, es decir, no todo el ahorro cubrió toda la casa. Sí, no. Y nos hicimos un crédito. Sí, teníamos que realizarnos un préstamo. No piensen que nosotros teníamos toda esa cantidad de dinero para comprar una casa, no. Sí, entonces estábamos ahorrando centavito en centavito hasta, no sé, hasta tener una base para de ahí sí decir, a ver, ahora sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué mismo hacemos, no? Sí pensábamos en hacer así, a construir una casa. Y yo iba viendo en internet así como, ¿qué modela querría ser o así? Y yo decía, y justo me salieron algunas casas así en venta. Yo le comenté a él, digo, vamos a ver. No es que vimos esta casa y ya compramos de una, sino fuimos viendo varias. Entonces, fuimos a ver, no nos gustaba, dijimos, no, vamos a otra. Y así pasamos. Sí. Hasta que encontramos esta casita. También lo que les puedo decir es que no conversen a nadie sus proyectos, sus planes, sus sueños, hasta que se los hagan realidad. Porque yo sí creo mucho en que mientras más lo cuentas, más te demoras en cumplir o no se cumple. Entonces, nosotros solo sabíamos los dos. Los dos. Nadie más sabía de que queremos una casa, de nada. Simplemente ahorrábamos. Nosotros, verá, en primer día, venimos a ver. Y no sé, como que atrás de nosotros iba llegando gente para ver la misma casa. Sí, era como que tenía una cita. No sé si vinimos a las 10 o a las 9. Venimos a las 9. Entonces, vinimos, ya nos presentó y dijo, ¿les gustó la casa? Y nosotros, sí, sí nos gustó. Dice, sí, sí les gusta, entonces se animan a comprar. Y nosotros, ¿y ahora? Y tac, 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 tac. Y el dueño anterior dice, chita, si no están seguros todavía, voy a atender a la siguiente familia que viene. Porque ellos también tienen una cita después de ustedes. Híjole, ahí aumentó la presión de mi hija. Es ahora o nunca. Y nosotros, ¿y ahora qué hacemos? Dice, a ver, piensa en un rato y nosotros, ¿qué, qué? Y empiezan a golpear más la puerta. Y ahora, ¿qué hacemos, hija? Digo, arriesguémonos, digo. Y dice, y digo, sí, sí queremos. Dice, ya, entonces ahorita les voy a decir a los otros señores que ya está vendida. Y sale y dice, no, la casita ya está vendida, muchas gracias. Y vimos clarito porque no había cortinas y nomás pusimos. Vimos que ya se fueron así bajoneados. Entonces, ahí no sabíamos si ir para arriba, si ir para abajo, a quién ir a preguntar, nada. No sabíamos nosotros y de ahí, ¿qué hacemos? ¿A quién pregunto? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde es de buscar información? El dueño anterior nos... O sea, ¿para qué súper buena gente? Nos hondió algo, algo. Ahí fuimos a buscar como que un abogado, como que por acá también preguntemos. Y así, fuimos como que de lado a lado. Y llegó el momento de ahora sacar el resto. Porque solo teníamos una partecita. Y el resto, ¿cómo conseguimos? Hicimos nosotros como que al revés las cosas. No fuimos quizá a un banco, a una cooperativa a hacer un crédito. A preguntar, por lo menos. Entonces, nosotros ya le dimos como que el anticipo al dueño. Dice que hay que dar una seña, porque eso es como que ya estás yendo a comprar la casa. Chuten, pues un papeleo que si quieren que les detallemos más o menos más. Podemos hacerle en otro video. En esta ocasión queremos como que resumirles de un chance para no cansarles también. Entonces, ya una vez que ya todo se dio, ya le cancelamos al dueño lo que faltaba y todo. Ahí sí ya vinimos más tranquilos. Modificamos algunas cosas. Bueno, les comento. Nosotros vamos a sacar todos estos muebles de aquí, de la parte de arriba y también de la parte de acá abajo. Y también les quiero comentar que no hay luz. O sea, nosotros le vamos a hacer nuevas instalaciones. Lo de aquí vamos a que cojan unas fallitas que están por aquí. Nos dijeron que lo de aquí, eso se llama hongo. Van a tapar esto porque aquí hay un hongo. Y si dejamos así se va a seguir toda la pared. Entonces, vamos a solucionar esto. Vamos a dejar. Esta es la parte de arriba. Bueno, esto ya le sacamos. Era aquí. Le sacamos de acá. Entonces, bueno, ahorita está todo vacío. Por eso hay eco también. Los cartones que están acá son... Los baños. Los baños, el calefón y cosas así que ya de a poquito lo hemos ido comprando. Ya en otro video haremos el... El room... ¿Cómo se dice? Runtura. Runtura, algo así. Bueno, mostrándolo. Llegamos a la casa y digo, mami, quiero hablar con usted. Dijo, chuta, ¿ahora qué pasó? ¿Qué va? No, ella tenía esa idea de como que íbamos a emigrar. Y entonces dice, ¿qué pasa? Y le comenta, nos compramos una casa. Y dice, en serio, dice, se puso muy feliz porque, o sea, lo logramos. Esto que parecía casi imposible se nos dio y mi mami se puso muy contenta. Nos aconsejó a los dos, nos dio ánimos. Nos motivó más a nosotros a seguir igual porque tenemos muchos sueños más por cumplir. Tenemos muchas metas que sabemos que lo vamos a cumplir porque de a poquito igual los sueños que hemos tenido, de a poquito hemos ido trabajando y se nos ha ido dando. Entonces mi mami nos motivó más, nos aconsejó como les menciono. Y chuta fue como que hasta que ahí respiramos más tranquilos también como que... Solo le avisamos a mi suegra. Mi mamá hasta ese entonces no sabía nada tampoco. Yo le dije después de dos semanas a mi mamá. Yo le decía, no, yo no voy a avisar a nadie. Hasta que yo diga, mami, venga a visitarme o así. Pero yo decía, no, yo no voy a avisar a nadie. Y hasta que, bueno, yo ya no me aguanté de la emoción. Yo le dije, yo le conversé a mi mami. Solo a mi mami. Después de dos semanas le conversé a ella. Le dije, mami, ya me compré así la casa. Y dijo, o sea, nos felicitó a los dos. Nos dijo, nos aconsejó un poco de cosas de igual manera. Y entonces estamos aquí. Lo cumplimos después de un largo tiempo. Aquí estoy desarmando el mueble porque ya estaba viejito y estaba también ya por caerse y todo. Y bueno, aquí estoy. Estoy un poco cansadito. Pero bueno, todavía falta bastante por hacer. ¿Estás cansada? A ver ya. No sé. Y guau es muy corto y va a llevar las tres. Eso. 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 Ahí pon junto a la puerta. Y ahí después vamos a saltar la vasera. Sacamos estas tranchitas para lavar. No sé. A ver. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Esta es Justito Ahí Ahí encajó bien Las gradas aún están así Están medio susitas porque están haciendo las colecciones y todo Y aquí hay mucho material Ya se tumbó esa parecita que estaba aquí Tenemos que bajar todo esto y dejar limpio Y pues aquí está el resultado de trabajo No es que ayer quisimos, hoy ya compramos Sino ya vinimos planificando ya de tiempos Y pues los sueños sí se cumplen Los sueños sí se cumplen siempre y cuando trabajen duro Sean constantes A nosotros igual que a muchas personas Nos tocó pasar por momentos súper difíciles Que no había ni siquiera para comprar un pancito Con esfuerzo y dedicación Les puedo decir que sí se puede conseguir Incluso cosas más grandes El día de hoy estamos muy emocionados también Lo logramos, nuestro sueño que lo decíamos que era inalcanzable Como que chuta lo lograremos o no lo lograremos Pero ya estamos aquí Lo cumplimos y bueno lo que les podemos decir a ustedes Si ustedes tienen un sueño Tienen una meta donde ustedes quieren llegar Persigan hasta que ustedes lo cumplan Y digan aquí estoy, lo cumplí Nada es imposible, todo es posible Siempre y cuando tú creas en tus sueños Creas más que todo en ti Así que a echarle ganas nada más Porque eso fue lo que hicimos Si ustedes quieren un room tour O no sé cómo se diga Pero eso Si quieren conocer la casa Déjenos en los comentarios Ahora veo que valió la pena Cada centavo que guardábamos Eso queríamos comentarle a ustedes Porque igual ustedes son parte de nosotros Mejor gracias igual a ustedes por el apoyo Este video no es con el fin de presumir Más bien es con el fin de motivar a otras personas Y muchas gracias por brindarnos todo su apoyo Y también dejarnos mensajes bonitos Nuevamente muchas gracias igual a ustedes Cualquier inquietud bueno pueden poner en los comentarios Y sin más que decir les decimos muchas gracias nuevamente Y nos vemos en otro video Chao Los sueños si se cumplen pilas Si así es que persigan Gracias por ver el video Gracias.